Líderes juveniles como Giuseppe que participa junto con 21 jóvenes más en esta iniciativa de la que salen Ideas Así. Desarrollar una asociación de jóvenes que puedan ir a las escuelas y enseñar a través de experimentos prácticos lo que es la ciencia a los chavales, que pueden ser niños o adolescentes y darles la posibilidad, una mayor posibilidad de elección cuando se encuentren en el momento de elegir su carrera universitaria. Esto es un fallo de nuestro sistema educativo, sobre todo yo creo en el sur de Europa y somos una gota en el océano, nada más. El Castillo de San Servando de Toledo acoge esta iniciativa en la que jóvenes de Rumanía, Grecia, Italia y Francia trabajan para desarrollar proyectos multiculturales que luego implantarán en sus países de origen. Unos jóvenes con los que hoy ha estado el delegado de la Junta de Comunidades en Toledo que ha puesto en valor iniciativas de este tipo. El intercambio de ideas como los que se producen en estos encuentros es fundamental. Si yo tengo una manzana y tú tienes una manzana, si las intercambiamos seguiremos teniendo una manzana cada uno. Pero si yo tengo una idea y tú tienes una idea, si las intercambiamos tendremos dos ideas cada uno y eso nos enriquece mutuamente. Por lo tanto el gobierno de Castilla-La Mancha apoya, como no puede ser de otra manera, todo este tipo de iniciativas. Jou, que además ha destacado los programas puestos en marcha por el Ejecutivo Autonómico en materia de juventud como el Plan de Empleo Joven o el Carnet Joven, asegurando que este tipo de políticas son una prioridad para el gobierno regional.